Hola gente seguidora del canal señor misterio en esta oportunidad descubriremos cinco extraños casos cuando uno se muere el cuerpo se descompone rápidamente pero a veces ocurren casos extraños donde los cuerpos permanecen más o menos intacto durante cientos o miles de años después de haber muerto estos son cinco de los casos más raros de cuerpos que han tardado mucho tiempo en descomponerse y de hecho pareciera que estuvieran intactos en el top 5 lady shin era la esposa de un noble chino durante la dinastía han ella vivió una vida de lujo excesivo y murió en 163 antes de cristo ella era obesa y murió de un ataque al corazón esas circunstancias trágicas parece que contribuyeron a la preservación misteriosa de su cuerpo los investigadores la desenterraron en 1971 y encontraron que su piel seguía suave y sus articulaciones aún podían moverse en el top 4 santa catalina alegó que fue visitada varias veces por la virgen maría según las historias que contaba catering puso las manos en el regazo de maría mientras le hablaba en una capilla vacía cuando catalina murió en 1876 ella recibió los ritos funerarios típicos y permaneció enterrada hasta 1933 en 1933 fue exhumada como parte del proceso de canonización y encontraron el cuerpo perfectamente preservado su cuerpo está ahora en exhibición en parís top 3 dashi era una lama buhísta de rusia que murió en 1927 las circunstancias de su muerte son bastante notable le pidió a su compañero comenzar con los procedimientos funerarios cuando aún estaba viva murió mientras meditaba en posición de loto y así la prepararon para su entierro también pidió que su cuerpo fuera exhumado varios años después en el 2002 su cuerpo estaba todavía bien conservado muy poco deteriorado debido a la sal con la que le envolvieron en el puesto 2 san benita cita era conocida por ser una persona amable y cariñosa ella murió en 1272 300 años más tarde cuando su cuerpo fue exhumado se encontró preservado se decía que parecía que estuviera viva desde entonces su cuerpo está en exhibición en la basílica de san frediano en luca y talga en el puesto 1 y el más importante el más raro la doncella hace casi 500 años a los 15 años de edad esta niña inca fue dada como sacrificio religioso en una montaña de tierras actualmente argentinas cuando los investigadores encontraron su cuerpo en 1999 se determinó que murió de un solo golpe fuerte en la cabeza las bajas temperaturas y la deficiencia de oxígeno del aire seco de los andes ayudaron a preservar su cuerpo su apodo es la doncella te resultó interesante descubrir esas rarezas te invito a compartir y suscribirte he hablado desde el canal señor misterio que tengas una buena noche